Buenas tardes, hoy vamos a hablar un poco de una introducción a la electrónica, entonces para no enrollarme mucho vamos a hablar un poco de componentes y alguna pequeña aplicación, hay pocas fórmulas, y entonces vamos a empezar por la ley de Ohm. La más básica no es electrónica, esto es electricidad, pero lógicamente hay que empezar con algo eléctrico para entender la electrónica, entonces tenemos aquí una batería, una resistencia, que es la que da el consumo, y una corriente, entonces para relacionar estos valores, la resistencia tiene su valor en ohmios, esto no raya, la intensidad se miden amperios, y la tensión de la batería en voltios, entonces tenemos la fórmula de la ley de Ohm, que es la intensidad, es voltaje entre resistencia, así obtenemos el valor, bueno, evidentemente esto es todo un circuito teórico, porque la batería tendrá una resistencia interna, el hilo también conductor, pues tendrá su resistencia, pero bueno, bueno, básicamente esta es la forma de calcularlo, entonces, ¿cómo se miden estas cosas? Con un tester, hoy en día un tester puede valer 6 euros, o sea, es una cosa muy barata, y tiene muchas opciones, como podemos ver aquí, mide voltios, aquí mide ohmios, para medir la resistencia, aquí mide amperios, en corriente continua, y aquí mide condensadores también, tenemos aquí un conector que sirve para medir la ganancia de los transistores, entonces si metemos un transistor PNP o un NPN, que ahora veremos lo que es eso, algunos no tienen para medir transistores y condensadores, normalmente lo que mides con un tester es voltios, amperios y resistencias. Ahora, para que no os dure el tester, porque son baratos, pero como hagamos burradas, no duran nada, porque por ejemplo, si medimos amperios en una pila, pues van a pasar todos los amperios, y se romperá el tester, porque la resistencia interna de un amperímetro es muy pequeña, entonces va a crear una corriente muy grande, entonces siempre los amperios se miden en serie, se corta el hilo y se mete el amperímetro en medio, y los voltios se miden en los extremos de la resistencia. Si ponemos el voltímetro como si fuera un amperímetro, ¿qué pasa? Que al tener una resistencia elevada, no va a haber corriente, entonces nos altera completamente la medida del circuito. O sea, voltios en paralelo, amperios en serie, y las resistencias, para medirlo siempre hay que desconectar la batería, así nos durará el tester bastante. Bueno, estos serían algunos ejemplos de resistencias, esto sería una resistencia ajustable, y esto serían resistencias de diferente potencia, esta sería un cuarto de vatio, y esta probablemente un vatio, aunque según el fabricante varía mucho el tamaño, normalmente cuanto más grande, es más potencia. Si asociamos baterías, por ejemplo, se sumaría la tensión. Si las ponemos en paralelo, pues puede pasar cualquier cosa, depende de la tecnología, lo mismo no se explota, o sea, no es aconsejable. Normalmente se asocian en serie. Y si ponemos resistencias en serie, se suman. Ahora, si las ponemos en paralelo, ya es otro asunto diferente, porque si son iguales, es muy fácil porque sería producto entre suma, pero si son diferentes, ya, bueno, en principio es lo mismo, sería producto entre suma siendo dos, pero si son varias, ya la fórmula es un poco más complicada. Lo siento, Critch. Sería, pues, dividido entre el número de resistencias que tenga. Si es que son iguales. Vamos a ver, por ejemplo, si queremos obtener una tensión a partir de una batería, una tensión determinada para cualquier cosa, hacemos lo que se llama el divisor de tensión. Entonces, si, por ejemplo, tenemos dos resistencias iguales, la tensión obtenida sería la mitad. Si esto es V, entonces sería V medios. Entonces, así, para cualquier cosa, claro, luego las aplicaciones son miles, ¿no? Esto sería un potenciómetro, que es como la ajustable que hemos visto antes, pero esto tiene un eje, que es lo que vemos, pues, para variar el volumen, por ejemplo, de un amplificador, todos estos botones que giran. Estos suelen ser potenciómetros. ¿Y qué es un potenciómetro? Es un cursor que va a través de una resistencia y va variando el valor. Y los dos extremos los tiene accesibles. Con lo cual, pues, se puede hacer volumen o tono o cualquier variación de tensión. Estos serían condensadores. Tenemos aquí dos condensadores normales. Este sería de papel y este sería uno cerámico, tipo disco, que se llaman. Estos suelen ser de poca capacidad, bueno, depende, algunos tienen algo más, pero son para altas frecuencias porque tienen un SR muy bajo y estos, sin embargo, pues pueden tener más fugas y, sobre todo, al ser un papel enrollado, ese papel con un conductor, pues, por ejemplo, papel de aluminio con plástico de aislante. Entonces, es una bobina en serie con un condensador, o sea, no tienen mucha calidad estos. Pero para aplicaciones de baja frecuencia, pues, sirven. Y estos son los que se llaman electrolíticos. Estos tienen polaridad, tienen negativo y positivo. En realidad, un condensador no son más que dos placas que están muy próximas con un aislante en medio. Entonces, esas placas, al mantener las cargas de diferente polaridad se mantienen atraídas y es cuando está cargado el condensador. Para muchas cosas. Para dar calambre, ¿no? Y luego, la resistencia. Esta es la que hemos visto antes, que la he ampliado mucho y queda un poco borrosilla. Pero, bueno, serían los colores para interpretar, ¿eh? Tú, Joane, para saber el valor que tienen. Entonces, por ejemplo, aquí sería, este es azul, sería un 6. Este es gris, sería un 8, y este sería rojo, que es un 2. ¿Y qué indica eso? Estos son dos dígitos, o sea, 6, 8, y este es el número de ceros. O sea, sería 6.800 ohmios. Ah, vale. Y luego aquí hay una franja que suele ser dorada, plateada, o en las de precisión, bueno, pues ya son más complicadas porque tienen más números. Pero esto indica la tolerancia, o sea, la calidad de la resistencia. Si es más o menos un 2% o es un 10% o según la calidad que esté fabricada. Bueno, pasando un poco a la electrónica ya, aquí tenemos lo que había antes, el principio de la electrónica, que eran las válvulas, que eran dos, ahora sí, los equipos de música, ¿no? Era, pues, un filamento, básicamente, como una bombilla, ¿no?, que emite electrones en una cápsula de vacío de cristal. Entonces, los electrones iban hacia una placa, que era el positivo, atraídos por el positivo, pero en medio había una rejilla. Entonces, ahí, tú variabas la tensión y te variaba esa conducción entre lo que es el cátodo caliente con el filamento hacia la placa. Entonces, esa tensión la regulabas. Y eso servía para hacer un amplificador, por ejemplo, de sonido. Pero luego, a alguien se le ocurrió hacer el diodo, que, bueno, antes había válvulas que eran diodos también, que servían solamente para rectificar, no eran amplificadores. Pero, entre lo que consumían de la caída de tensión que tenían internamente y lo que consumía el filamento, pues al final era muchísimo calor dentro del equipo, ¿no? Y, sin embargo, este diodo, pues no tiene nada de eso. Y rectifica, eso sí, potencias menores, ¿no? Porque este sería un diodo de señal. Ese es un 1N4148. Es un diodo para muy pequeñas señales. Y, ejemplo, tenemos, este es el símbolo. Si aquí metes un más y un menos, esto conduce. Si metes aquí el más y el menos, ya no conduce. O sea, conduce solo en ese sentido. Si le das la vuelta, ya no funciona. Entonces, la raya que tienen todos, esta rayita, es el cátodo. Entonces, si aquí pones un más y aquí pones un menos, esto conduce. Tiene un tema, estos diodos, este, por ejemplo, es de silicio y el silicio tiene una tensión umbral de 0,7 voltios. Entonces, si le metes menos, tampoco conduce. Entonces, hay que empezar a meter la tensión a partir de la tensión umbral para que empiece a conducir. Antes había unos diodos un poco más gorditos que este, que eran de germanio y que esos, a partir de 0,2 voltios, ya conducían. Entonces, eran muy buenos para hacer la típica radiogalena o estas cosas que tienen señales muy pequeñitas. Bien, entonces, el diodo. El diodo puede ser un rectificador para sacar una corriente continua a partir de una alterna. Puede ser, lo que hemos visto antes, un diodo para señales, simplemente. Puede ser un variador como este, un variador de condensador, o sea, un condensador variable que lo varías con una tensión. Con el potenciómetro que hemos visto antes, le metes una tensión variable y entonces varías la capacidad. Sería un condensador como, bueno, una cosa, como un condensador variable, algo así, ¿no? Pero en plan, con el potenciómetro. Entonces, lo puedes variar a cierta distancia del circuito oscilante sin alterarlo. Porque si te acercas la mano a un circuito oscilante, ¡yuuu! Se va la onda, ¿no? Como en un termín. Pero con eso no, porque tendrías el potenciómetro, regulas una tensión. Esa tensión va hasta el condensador donde está el circuito oscilante en un blindaje perfectamente protegido. Tenemos también los diodos CENER, que son estos, que esos funcionan por la tensión inversa. Si tú le metes a un diodo una tensión inversa y llegas hasta su límite, lo que hace es ¡pum! Se quema. Pero un diodo CENER está preparado para que aguante la potencia suficiente, para que aguante la avalancha, que se llama. Entonces, llegada la tensión CENER, por ejemplo, 5 voltios, empieza a conducir. Aunque está en inverso, pero conduce. Entonces, tú aquí pones, pues como este, ¿no? Una resistencia aquí, pero le metes aquí el positivo y aquí el negativo. Entonces, empezaría a conducir y aquí tendrías 5 voltios. Si tú le metes menos tensión, menos de 5, entonces vas a tener menos, lógicamente. Pero si le metes más, te mantendría siempre la tensión estabilizada. Bueno, si te pasas, lógicamente, suelen ser los pequeños de 400 milivatios y luego hay otros un poco más gorditos de un vatío. Entonces, claro, todo depende. Luego los hay también de tornillo, ¿no? Para un chasis, para aguantar más temperatura y tal. Luego tienes los dios túnel. Los dios túnel es un efecto muy astronómico. El efecto túnel que lo que hace es como un efecto de resistencia, pero negativo. O sea, tú subes la tensión y como hemos visto en la ley de Ohm, antes subía la intensidad. Pues en el túnel, no. Es al revés. Tú subes la tensión y baja la intensidad. Oh, ¿qué es esto? Y claro, pues con ese efecto tan extraño podrías hacer un oscilador, por ejemplo, con un diodo. Un sistema muy curioso el diodo túnel. Luego tienes las Peltier, que son neveras, las típicas neveras de coche, estas pequeñitas, en vez de llevar un compresor con el circuito y todo eso, pues llevan nada más un cuadradito blanco con un ventilador, sacan el calor por una parte y el frío va dentro. Y eso tiene dentro pues un montón de diodos. Entonces, es un efecto del diodo que se calienta una cara y la otra se enfría. Luego tendríamos el efecto Hall. No sé si se ve la pantalla. El efecto Hall es un detector de campo magnético. Entonces, en los coches para sincronizar o en cualquier cosa que quieras, sincronizar un giro, un encoder, cualquier cosa de estas, se utilizan porque al pasar el imán detectaría el campo magnético y entonces te daría un pulso. Entonces, hay también lineales que se utilizan para una brújula, por ejemplo, de alta sensibilidad y pones dos contra dos y se suman el efecto y te da la dirección. Sacas el arco coseno, arco coseno y te saca el ángulo de la brújula. Y luego tendrías por los que conocemos todos que son los LED. Son estos. Se les pone la flechita como que está emitiendo luz. ¿Por qué ponemos una resistencia? Porque, claro, antes hemos hablado de una tensión umbral. En caso de los del silicio, el diodo tiene una tensión umbral de 0,7, pero en el caso de los LED nos acercamos a los 2 voltios, más o menos, 1,7 hasta 3 los blancos. Entonces, si metemos la tensión aquí, ¿qué pasa? Que, bueno, eso hacen los chinos, ¿no? Le meten la pila de 3 voltios, la meten justo al blanco y más o menos funcionan. Pero en cuanto cae un poco la tensión ya dejan de iluminar. Entonces, lo mejor es poner una resistencia en serie y así la intensidad queda regulada. Le puedes meter aquí los voltios que quieras y aquí, claro, si metes muchos tendrás pérdidas en la resistencia, pero te aseguras de que el diodo va a funcionar a la intensidad nominal, que es lo importante. O sea, estos siempre te dan una intensidad, no una tensión. O sea, si quieres alimentar un diodo siempre respetar, pues no sé, por ejemplo, 10 miliamperios, pues tiene que llegar 10 miliamperios. Si pasan más se puede quemar. Bueno, esto sería 7, 8, 8 led, ¿no? Que sería un display. Y este sería un led normal. Esta patita sería el positivo, esta, y esta, o sea, el más largo y el menos largo, este sería el menos, sería este, el cátodo. Bueno, estas son unas aplicaciones que tienen, por ejemplo, los diodos rectificadores, tendríamos, este sería dos rectificadores de media onda, o sea, este rectifica solo en un sentido, ¿no? Este sería un bobinado del transformador, rectifica, aquí te daría un positivo. Este sería el otro, como es corriente alterna, la parte positiva o la parte negativa, quedaría otro positivo por aquí. Esto se hacía antes porque los rectificadores de válvulas, como era, era una válvula que tenía dos diodos, pues, le salía más fácil poner un devano doble y, y así hacían ya el rectificador completo para las radios de válvulas y esto. Pero actualmente se usan más los puentes. El puente de diodos, ya tengo uno por aquí, toma, adiós, esos son cuatro diodos, puente de Graetz, que se llama. Entonces, con un solo devanao ya tenemos pues que rectifica positivo y negativo y luego cuando es al revés la polaridad, pues rectifican el negativo, el negativo este, el positivo este. O sea, se alterna el funcionamiento de los dos. ¿Y el condensador no es lo lítico? El condensador es para filtrar porque esto en realidad te da una corriente, la senoidal, la corta por la mitad y pone los negativos arriba. Entonces te da una onda pulsante y para allanar esa pulsación te pone un electrolítico y entonces queda lisa. Luego tenemos el multiplicador. Este ya es más complicado. Este tiene... ¿Qué no lo encuentras? Este cargaría este condensador, cuando cambia la polaridad cambiaría este, pero le suma esta tensión. Entonces este positivo se suma y aquí tendríamos dos V. Y luego este se suma aquí y tendríamos estos dos V que se suman aquí restado de este y al final pues se va sumando y tendríamos dos, cuatro, seis, siete veces la tensión. Eso sí, la intensidad, pues si tenemos ocho amperios de entrada la salida disminuirá, lógicamente. Estos serían otros tipos de transistores empezaron a evolucionar los semiconductores entonces se inventaron para la industria potencias grandes, maquinaria y así, pues se utilizaban los tiristores, se utilizaban mucho en rectificadores controlados. Si tú querías, por ejemplo, sacar una, alimentar un motor o algo, pero regularlo en velocidad o en potencia, no sé, un electrolisis o cualquier cosa que quieras, una máquina de alta potencia que quieres regular pero que va con corriente alterna, ponías los tiristores y rectificabas la corriente pero la controlabas con esta patita. Esto es como como la llave de un grifo, o sea, tú le controlas ahí metiendo un impulsito por aquí pone, si recibe un impulso en la puerta empezará a conducir hasta que cese la tensión. Como es corriente alterna cuando pasa por cero ¡paf! deja de conducir. Entonces tienes que meterle otro impulso. Tienes que sincronizar el paso por cero, medir el tiempo y meterle el impulso. Entonces, si está conduciendo mucho tiempo te da más potencia y si conduce poco tiempo te da poca potencia. Y esto sería un TRIAC. El TRIAC es lo mismo que el tiristor pero para corriente alterna. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una regulación de una lámpara en alterna pues se podría utilizar un TRIAC. Lo mismo, le metes aquí el impulso o una señal sincronizada en función de un retardo y con un potenciómetro le va regulando ese retardo potenciómetro condensador haces una constante de tiempo de resistencia condensador y te dará el tiempo para controlar el encendido de la lámpara. Entonces, se enciende más o se enciende menos o un taladro, por ejemplo, que quieres regular. aquí tenéis algún componente este sería vamos a entrar ya con los transistores por fin este sería un transistor que se usa o sea, se utiliza en todo se llama de uso universal pero son de muy baja potencia entonces todos los transistores tienen tres patas el colector base y emisor el colector es el que tiene la alimentación el emisor es el que va a masa y la base es la regulación estoy hablando de términos generales luego tiene muchísimas aplicaciones lógicamente este sería otro transistor me parece que no, este es transistor normal también, sí este sería un transistor de radiofrecuencia de potencia que como veis tiene muchas aletas porque los emisores tienen que hacer mejor contacto por un tema de problemas de capacidades que hacen de bobinas porque esto sería una bobina para frecuencias elevadas y luego aquí tenemos otro transistor que son como veis son formatos diferentes algunos llevan tornillo para meterles un radiador para evitar el embalamiento térmico el embalamiento térmico es cuando se te empieza a calentar algo y al calentarse tiene más ganancia y se calienta más todavía entonces hasta que se quema claro si le pones un radiador llegas a un equilibrio y ya no no se quema entonces la corriente que pasa el colector al emisor siendo la base el regulador de corriente en este caso no es como el tiristor en este caso hay que meter una corriente constante o sea si queremos que conduzca hay que meter corriente si no metes corriente no conduce el tiristor le metías un impulso y conducía todo el ciclo pero el transistor nada está conduciendo y otra es para corriente continua para alterna no valdrían habría que hacer algún invento raro pero en principio se utilizan para corriente continua aquí tenemos el funcionamiento en transistor tú le metes una intensidad de base esto sería un diodo polarizado como la flechita un diodo de aquí a aquí anodo cátodo y este sería otro diodo anodo cátodo pero claro si está el cátodo y metes un positivo ¿qué pasa? que no conduce entonces esto en principio si aquí no le metes nada no conduce está bloqueado entonces tú metes una intensidad de base y empezaría a conducir de colector a emisor y cerrando el circuito de batería por la resistencia de carga ¿está claro? Gruchi entonces hay que tener en cuenta también como hemos comentado antes la tensión umbral a partir de si le metes poca tensión esto no funciona hay que meter un poco más de la umbral y la diferencia entre Ic y Ib sería ¿no he puesto la formulita? ah sí sería beta es que no he encontrado ninguna beta por ahí Ic igual a beta por Ib o sea si la intensidad de base vale un miliamperio por ejemplo y esta tiene una beta de 100 pues podrían pasar por aquí 100 miliamperios dependiendo la resistencia esta evidentemente pero un máximo de 100 más no podría aunque le hicieras un corto aquí no pasarían más entonces eso es lo que se llama la beta que es la ganancia del transistor entre o sea con el emisor a masa se llama HFE también parámetros híbridos bueno ya os he dicho la tensión umbral hay que tenerla en cuenta que para el silicio es 0,7 para el germanio era menos y luego hay componentes como por ejemplo los diodos túnel que hemos comentado antes tienen una tensión umbral mucho menor muy similar al germanio puede ser 0,3 voltios así entonces para ciertas aplicaciones de rectificadores o de para estas fuentes conmutadas que llevan los bueno que ahora lleva todo fuentes conmutadas y se usaban diodos de esos para evitar pérdidas en la rectificación tienes menos caída de tensión y al ser tensiones bajas pues por ejemplo un ordenador tiene 5 voltios si le quitas 0,7 voltios de silicio pues te has comido un montón de potencia ahí entonces le pones un diodo de estos un shot key que es parecido al túnel y te da te da una caída de tensión mucho menor y las ganancias los rendimientos son mayores entonces la potencia disipada por este transistor para saber si tenemos que ponerle un radiador o no sería la tensión entre colector y emisor por la intensidad de colector esa sería la potencia que multiplicado por 0,24 te daría las calorías o sea que si nos pasamos se quema está claro bueno aquí tenemos la cantidad bueno solo he puesto algunos porque hay muchísimos de Uniunión y yo que sé tenemos el PNP y el NPN inicialmente los de Germania eran PNP todos no sé por qué les sería más fácil hacer el dopaje o algo y posteriormente ya salieron los de silicio que eran más estables no tenían fugas y esas cosas y ya son todos NPN prácticamente solo se utilizan los PNP para unas aplicaciones especiales entonces tenemos también los tipos MOS que ahora se usan mucho que estos se usan para potencias más elevadas porque no tienen el problema de los transistores que cuando están en saturación tienen una tensión siempre que es un poco como la tensión umbral de base pero tensión de máximo o sea no se ponen en cortocircuito siempre tienen una cierta tensión de caída entonces con los MOS no pasa eso los MOS son como resistencias entonces tienen una resistencia más o menos baja pero ya no es una limitación de una tensión de saturación y para muchas aplicaciones de potencia o en general pues es mucho más fácil porque además con la puerta aislada no hace falta meterles tanta intensidad de base que antes había que meter una intensidad de base para obtener un ecolector pero ahora prácticamente con una tensión ya se polariza se se excita los de efecto efecto de campo o FET que serían estos sería el tipo test tipo N y tipo P N y P y estos fueron los primeros que se crearon el primer transistor que se inventó y y esto en realidad es una resistencia variable por eso transistor es trans resistor o sea es una transferencia de resistencia por eso se llama transistor es una cosa un poco y en realidad claro esto no es una resistencia propiamente dicha pero esto sí o sea el FET es una resistencia y tú le metes una tensión aquí y te varía la resistencia entre sería el drenador y el el surce y el gate la puerta luego tenemos unos que se han usado mucho en bueno se siguen usando claro en la industria que es un poco el sustitutivo de los tiristores y estos conseguían más velocidad y eran un sustitutivo de los transistores entre transistor y transistor MOS porque por eso se representa como un transistor pero con la puerta aislada entonces estos tienen una ventaja porque cuando salieron los primeros MOS tensiones de más de 500 voltios ya cascaban no aguantaban más entonces el transistor sí había de 1000 voltios entonces para muchas aplicaciones industriales que tenían circuitos bobinas o que daban picos de tensión o tal pues se iban a la porra entonces los los MOS no valían los transistores sí pero el transistor necesitas una intensidad de base bastante grande para excitarlo y tenías que poner varios transistores para hacer un transistor de potencia entonces ¿qué pasa? que si haces una combinación de la base aislada que necesita poca chicha y el transistor que aguanta mucha tensión de colector pues tenemos el IGBT un gran invento que por cierto no sé si hay he puesto un NPN pero no sé si hay PNP yo creo que ni existen me he estado mirando por ahí y no he visto entonces se han usado muchísimo en circuitos de regulación porque los controlas ya directamente ya no es un impulso que esperas a que baje el ciclo sino que tú directamente le controlas o lo descontrolas según como quieras ¿no? más directamente luego tenemos la asociación de dos transistores que a veces vienen en un encapsulado no sé si es uno de estos que se llaman Darlington entonces ¿qué pasa? que la intensidad de base que metes por aquí se convierte en intensidad de colector que le metes a la base del otro entonces este al final tiene una ganancia multiplicada tendría la ganancia de este por la ganancia de este gran beta entonces bueno pues esto es para muchas aplicaciones tiene una desventaja que la tensión umbral es el doble tienes esta caída más esta caída ya serían si son de silicio 1,4 voltios y luego claro tampoco se pueden saturar muy bien tienes ciertos problemas pero para algunas aplicaciones está muy bien bueno esto sería un ejemplo de amplificador ¿te suena? para vencer la tensión umbral tenemos que poner una polarización entonces esto sería un divisor de resistencias que saca aquí la tensión que necesitamos de 0,7 o incluso un poco más para que ya esté conduciendo el transistor entonces medimos aquí la tensión que tenemos y tiene que ser la mitad de la tensión de alimentación entonces así el rango dinámico es muy grande ¿alguna pregunta? estos condensadores serían para meter la corriente alterna que sería el sonido por ejemplo en un amplificador tú metes aquí una onda alterna no interfiere en la polarización de la base y tendrías la máxima señal aquí porque ya está polarizado en el punto de trabajo máximo y luego la salida lo mismo para que esta tensión no pase a la siguiente etapa y te destruye el transistor pues ponemos otro condensador el siguiente transistor habrá que polarizarlo de esta o de otra manera y amplificaremos más entonces sería un amplificador en principio en tensión bueno tensión y potencia tensión umbral hay que vencer y los condensadores dejan pasar la corriente alterna bueno los transistores se empezaron a asociar hemos visto los Darlington pero se pueden hacer muchas más cosas con una asociación de transistores podemos hacer por ejemplo el amplificador operacional que a partir de de dos transistores se puede hacer un amplificador diferencial que tiene una entrada negativa y una positiva y una salida en el diferencial tenemos dos salidas y un regulador de intensidad en el emisor común pero esto ya es más elaborado entonces bueno amplificados operacionales ya te vienen en un chip que podría ser un chip así ¿no? un circuito integrado que igual te viene uno así de ese tamaño pueden venir cuatro como solo tienen tres patas cada uno necesitas dos para alimentación no hace falta muchas patas y y bueno luego los hay los hay de muchos tipos pero bueno en principio esto es lo el funcionamiento luego por ejemplo un regulador de tensión que se usa mucho porque todos los circuitos necesitamos estabilizar la alimentación es muy típico alimentar a 5 voltios los circuitos lógicos o a 12 voltios circuitos que necesitan algo más de potencia entonces aquí por ejemplo tenemos el 7812 es un circuitillo un transistor por aquí es un transistor cápsula T220 se llama o incluso hay en cápsula pequeñita también hay y esto es le metes una tensión aquí entre aquí y masa y en la salida de masa te sacan 12 voltios estabilizados normalmente se ponen condensadores para evitar que haga ruiditos y otros oscilaciones pero bueno es mucho más fácil le pones uno de esos y ya está estabilizado y puedes alimentar un circuito con toda tranquilidad porque tiene su control de temperatura por si te pasas de también llevan un tornillito para refrigerar por si hay mucha intensidad y tiene un montón de protecciones bueno electrónica digital hasta ahora hemos visto analógica que variaba la tensión aquí no aquí es 0 y 5 voltios entonces 0 será 0 voltios y 1 será 5 voltios entonces esto es el principio para que funcionen todos los ordenadores algo tan simple que parece pero claro esto multiplicado por muchos bits pues consigues la electrónica digital por ejemplo esto es una puerta OR tienes dos diodos cuando metes aquí tensión esto conduce y en esta resistencia tendrás una tensión sería el circuito OR si no metes no sacas si metes una sacas tensión si metes una saca tensión y si metes tensión en las dos también habrá tensión ¿no? lógico ¿no? esto sería una puerta AND si tú metes aquí un 1 en cualquiera de esas o sea AND 1 y 1 nos daría 1 pero en cuanto metas un 0 en una de ellas ya se hace cortocircuito esta resistencia y ya no sale tensión esto sería una puerta AND claro esto es muy básico y si pones muchas seguidas pues esto al final va perdiendo tensión y se te queda en nada entonces esto hay que amplificarlo para eso existen ya las puertas que vienen en un circuitillo de estos tenemos la puerta NANSER presenta así puede ser de dos entradas o de N entradas puede ser de ocho entradas incluso la puerta NOR y la X NOR ellos son lo fundamental de la electrónica digital entonces los circuitos lógicos que pueden ser pueden ser puertas como esto pueden ser básculas con dos puertas puedes hacer una báscula pueden ser contadores eso ya se complica más te va puede haber contadores hasta 10 por ejemplo un divisor por dos sería que cuenta 0,1 0,1 comparadores que te comparan varios bits con otros varios bits y te dicen si es mayor menor o igual luego hay decodificadores por ejemplo el sistema BCD si tú quieres encender un un display con un BCD pues le metes el código de 4 bit y te lo decodifica o bien de a siete segmentos o bien de de decimal a a BCD o bueno ya depende de lo que necesites ¿no? luego los sumadores que serían te suman varios bits con varios bits y te daría el resultado es por ejemplo de 4 bits a 4 bits y te saldría otra la suma en la salida podrían ser 5 bits o 4 bits con llevada normalmente puedes poner uno detrás de otro entonces la llevada la pones el carry el acarreo le pones los comparadores de fase esto ya tiene su miga el comparador de fase se utilizaba antes en emisoras antiguas y así para estabilizar la frecuencia de osciladores entonces una onda se iba en fase con la otra entonces no te sacaba pulso pero en cuanto se desfasaba te sacaba un pulso que hacía la corrección y con eso con unos divisores y unas cuantas cosillas más conseguías un sistema de estabilización de frecuencia pero ese sistema ya se ha desfasado completamente los desfasadores estos y ahora se utilizan otros sistemas bastante más se basan también en sistemas fase loop loop PLL que se llamaban antes ahora hay un circuitillo que tiene dos dos PLL de esos y a partir de ahí un montón de operaciones con decimales y muy complicadas te consigue hacer una precisión de un hercio o incluso mejor bueno los driver que son simplemente si unes estas dos patas tienes un driver hay driver también de mayor potencia y por ejemplo quieres excitar un transistor MOS pero que sea de alta potencia y alta frecuencia le tienes que meter mucha intensidad para que el pulso no se deforme y luego ya los microcontroladores pues que serían pues como los PIC o los arduinos que hoy en día se piensa que con un arduino ya se hace toda la electrónica pero necesita siempre algo más ¿no? aunque sea la tapa de potencia o algo pero es un poco la manía que hay ahora ¿no? hacer todo software y nada de hardware entonces que lo hagan los chinos ¿no? pero ¿qué pasa? que luego nos quedamos sin diseño y a ver qué hacemos y bueno pues esto es todo sí aplausos 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 aplausos